Y no tardó mucho en hacer que discutiéramos Oye, ¿qué pasó ayer? Estabamos platicando muy bien y de repente me piden insultar. ¿Qué es lo que te traes? Ayer yo no te insulté. Platicamos bien, estábamos platicando muy bien hasta que te dije que iría por un vaso de agua. Regresé y no estabas y ni a Dios me dijiste. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Después que me pones que te pones conseguir un mejor chavo? ¿Qué crees que sentí? Yo solo fui por el vaso de agua. ¿Le puedes preguntar a Daniela? Ya estaba conmigo. ¿Y estás segura que Daniela es tu amiga? Le reclamé y lo negó todo, pero sabía que si no le ponía un alto, seguiría igual. Deja de estar inventando cosas. Te lo advierto, déjanos ser felices. Gracias. 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 pero Daniela, bueno, no se detuvo. Hola, buenas tardes señor, soy Daniela, la amiga de Fernanda, sí, ¿cómo ha estado? Sí, yo también, estoy muy bien, gracias. Oiga, le hablo para decirle una cosa, es que fíjese que usted sabe que yo quiero mucho a Fernanda, porque siempre ha sido mi amiga del alma, entonces está saliendo con un muchacho, se llama Diego, es de ahí de la escuela, pero pues no le conviene a ella, no. No, no, ¿por qué le digo eso? Pues es que si viera cómo se viste, a mí se me hace que se droga, lo debería de ver, porque no, se ve muy mal un muchacho, realmente no le conviene, sí, pues yo creo que usted debería de hacer algo, porque pues es su hija y yo también le digo, porque yo la quiero mucho, entonces, pues no, sí, sí, no, si usted quiere que le diga, no, pero dígale usted, ok, sí, no, ya sabe, ajá, bueno, sí, ok, gracias. Diego, mi papá se enteró de la relación y me dijo que no está de acuerdo, que no quiere, hablé con él y dice que va a ser lo posible porque no estemos juntos. ¿Y si yo voy a platicar con él? No, no, no lo conoces, no, no va a aceptar, de hecho me dijo que no te quiere ver cerca de mí. Si ya no se puede hacer nada, hay que huir, vámonos lejos. ¿Estás segura? Sí. ¿Dónde nos vemos? Te veo en dos horas en la esquina de tu casa. ¡Hernanda! ¡Hernanda! Tomamos la que nosotros creímos, sería la mejor decisión. ¡Hernanda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, terminó todo. Hoy, cumpliré mi promesa. Música 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 Música